Música Ahora vamos a degustar el Luigi Bosca Prestige Rosé que es nuestro champán hecho en método tradicional elaborado 100% de uvas Pinot Noir que se realiza una cosecha temprana con una maceración en prensa neumática para poder extraer todo el jugo pero con un leve contacto de las pieles para poder darle este color rosado o levemente rosado la idea de hacer un champán solamente de Pinot Noir es que el Pinot Noir tiene una acidez natural única por lo cual le transfiere al champán una refrescura muy importante que es ideal para tomar solo o para tomar con amigos o para tomar en grupo, para celebrar pero también para acompañar postres importantes con mucho chocolate, con crema realmente con postres muy, muy, muy golosos es el champán ideal para acompañarlo así que, bueno, los invito a que tomemos un par de botellas juntos o acompañados, salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!